Continuando con el cronograma de vacunatorios móviles que se ha establecido para la ciudad de Rivera en especial, además de la campaña Pueblo a Pueblo que se viene realizando en el interior de nuestro departamento, hoy es el turno de Plaza 18 de Julio en el barrio Ciudad Rivera Chico, en la Plaza de la Cuarón, aquí sabemos muchísima gente que ha venido desde la mañana, estamos ya en primeras horas de la tarde, vamos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decide a vacunarse. Sí, la verdad que esperé un poco para poder vacunarme y hoy vine a vacunarme porque me dijeron que estaban acá cerquita y entonces aprovechéla. ¿Viene bien esto de estar cerca de la casa, de instalarse en el barrio? Sí, obvio, aparte como que te favorece un poco, no tenés que estar haciendo fila ni nada y no hay mucha gente. ¿Dudabas en vacunarte en algún momento o no? Sí, la verdad que sí, todavía tengo la duda pero está bien igual. Bien igual, bueno. Así vas a sumar a todos los que ya se han vacunado y salimos adelante. Gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ti. Bueno, vamos por ahí, seguimos. Acá tenemos gente que ya está vacunada, gente que está esperando para vacunarse. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿decidió a vacunarse hoy? Sí, hoy recién. ¿Sí? ¿Demoraste o por alguna cosa no venías a vacunarte? No, 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 estaba trabajando. Estabas trabajando y hoy sí te decidiste venir a vacunarte. Hoy sí. Ah, qué bien. ¿Y qué te llevó a vacunarte o ya lo tenías decidido que cuando pudieras vacunarte? Tenía decidido yo. ¿Ya? Sí, sí. Gracias, ¿eh? No, gracias. Bien, así entonces acá, bueno, ya vemos todo. Hay gente que está pronta para ingresar acá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿también decidí a vacunarse o...? Sí, claro. Sí, intenté varias veces por la página y no pude, entonces está. O sea, probaste. Esperé que viniera cerca de casa para vacunarme. Que venga el barrio. Claro. Si yo no voy a la vacuna, la vacuna que venga a mí. Te vino a buscar la vacuna. Exacto. Así que decidía, entonces, siempre vacunarte. Sí, claro que sí, sí. Gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, acá ya vemos el personal que está trabajando, que siempre está, como siempre, todo el tema del registro por allá, la gente que está haciendo la recarga o la carga y después quienes están aplicando las dosis. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo venimos con esta jornada? Bien, gracias a Dios, bien de bien, bien de bien. ¿Buenas respuestas desde el barrio? La verdad que sí, muy contenta estoy, muy contenta, la verdad que sí. ¿No venías que es del barrio? No, no, no soy del barrio. Había estado defendiendo el barrio ahí, digo, bueno. No, pero buena respuesta entonces. Sí, gracias a Dios, la gente vino bien de bien. Ya. Sí, vinieron a vacunarse bien de bien. Buena respuesta para acá. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, por acá, bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Bien, por suerte bastante, la gente está respondiendo dentro de lo que se desea. Y en el momento creo que vamos alrededor de 150, por ahí, dosis aplicadas. Y todavía nos quedan un par de horas. Y nos queda hasta las 4 de la tarde. O sea que seguramente vamos a un buen número, quizás llegar a los 200 o superar. Sí, sí, esperemos, invitamos a todos aquellos que todavía no se pudieron inocular por varios motivos, digamos, tener esta oportunidad, que es el último día que estamos sin agenda, con Pfizer. Y bueno, es la oportunidad, ¿verdad? Bueno, ¿hay posibilidades de ampliar? ¿Han comentado algo, han charlado algo de que este tipo de vacunadores móviles sigan en la ciudad? Oficialmente, en este momento, no te puedo decir. Pero el tema que ahora arrancamos de nuevo las agendas, y vamos a empezar con los adolescentes. Entonces creo que culminamos toda la partida que teníamos dirigida a los barrios, a los rurales. Y bueno, ahora nos vamos a dedicar de vuelta a las agendas. Y además comienzan segundas dosis, ¿no? Segundas dosis, y también se vienen las primeras dosis de los adolescentes. Muy bien. ¿Qué vamos a tener en todos los vacunatorios? En el momento, es que pasa que eso se ve día a día, porque eso el ministerio manda las agendas por la noche, y ahí recién tenemos el número que vamos a tener en cada vacunatorio el día siguiente, y con qué vacunas vamos a trabajar. Igual están pronto en todos los tres vacunatorios, están pronto siempre para cualquiera sea la vacuna. A veces se ha centralizado en Casmer, con Pfizer y con Sinovac, ¿verdad? Y en los otros se ha dedicado solamente a Sinovac. Pero eso lo determina el ministerio. Así que bueno, buena respuesta, has recorrido los barrios, has recorrido el interior. Sí, las zonas rurales también, la verdad que sí. La población se ha puesto, digamos, favorable, y bueno, hemos tenido una buena respuesta. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, gracias a ti. Bueno, Rubén, giramos para este lado, por también, y vamos a ver gente que ya se ha vacunado, gente que ya está por acá, vamos saliendo, gente que ya se está vacunando por acá, y gente que se ha vacunado. Buenas tardes. Buenas. Bueno, ¿su nombre? Jacinta. ¿De acá del barrio o Jacinta? Sí, de acá, de acá de la calle de Moderna. Bien, aprovechando que la vacuna vino al barrio. Sí, 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 ya vine varias veces, pero suspendieron por el tema del tiempo y eso. Ah, el otro día, exacto. Bueno, hoy sí, llegó, ¿no? Sí, 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 llegamos bien, gracias a Dios, sí. ¿Decidida a vacunarse? Sí, bueno, tengo que, problema en el corazón, tengo marcapazo, todo eso, y necesito inmunizarme, porque si no, no puedo viajar ni nada. Tengo mis hijos allá para el sur y... Bueno, está bien, así que está protegida para salir. No puedo viajar. Vamos a esperar a ver, ¿no?, porque hay que cubrirse igual, ¿no?, hay que tener cuidado. Yo tengo, estoy aislada, bueno, trato de cooperar con el pueblo también, con mi familia. Así que, bueno, cumpliendo. Ya vacunar un poquito más tranquila. Sí, estoy, sí, estoy confiando en Dios, ¿no?, porque el todopoderoso puede todo, porque, viste, que las vacunas tampoco no están aseguradas del 100%, hay que cuidarse.